Dentro de mí, vacío y soledad, cargan sobre tinta y mar, las primas de amor que caerán sobre tus manos, secas de espera. La ilusión que floreció desde tu balcón, tiempo atrás, ahora estoy aquí, sentado, respirando el mar, y la luz del sol revive tu silueta azul. Dime que sí, que dolerás, que el tiempo que pasamos fue en vago, si es demasiado tarde amor. Sabes, eres lo que quiero, eres todo lo que espero, sin ti, esta playa está sin mar. Por eso roto, como las estrellas roto, como una veleta de vuelo, por tus ojos estallan. No se dejan de esperar la ilusión que floreció. Desde tu balcón, tiempo atrás, ahora estoy aquí, sentado, respirando el mar, y la luz del sol revive tu silueta azul. Dime que sí, dime que sí, que volverás, que el tiempo que pasamos no fue en vago, si es demasiado tarde amor. Sabes, eres lo que quiero, eres todo lo que espero, sin ti, esta playa está sin mar. Por eso roto, como las estrellas roto, como una veleta de vuelo, por tus ojos estallan. Por eso roto, como las estrellas roto, como una veleta de vuelo, por tus ojos estallan. Por eso roto, como las estrellas roto, como una veleta de vuelo, por tus ojos estallan. ¡Gracias!